A ver, vamos a empezar por ti. Algo y algo que es. Bueno, algo intento por la mañana decirme buenos días a día. Haz lo que te dejan. Bueno, vamos a ver, lo de intento por la mañana decir buenos días a día es un poquito la práctica, vamos a ver. Esto funciona si se practica, si no, no vale para nada. Y esto, la única manera de transmitirlo o implementarlo en la educación es porque tú lo practicas, porque es que si no, no tienes la fuerza para transmitirlo. Nadie dice que sea fácil vencerse a uno mismo. Porque claro, uno se levanta con sus rollines, ¿no? Y a lo mejor te cuesta mucho decir buenos días a día, pero es una cuestión de levantarte y tomar conciencia. Realmente es un acto de tomar conciencia de que, bueno, de que respirar. Estoy respirando, estoy aquí, sea lo que sea que soy, porque realmente una cosa es lo que nos imaginamos ser en nuestra cabecita, esa identidad sumida, y otra cosa es el acto de existir un día detrás de otro. Entonces, pues respiras, coges aire, miras a tu alrededor, y obviamente la cabeza empieza, pero tú simplemente te pones en la actitud, lo mejor que puedo hacer por mi vida, solamente lo puedo hacer hoy. Porque lo mejor que puedas hacer para mejorar tu vida, para estar más tranquilo, para estar más feliz, para estar más completo, para que los tuyos vayan mejor, lo único que puedes hacer es lo que puedas hacer hoy. Y entonces te coges un punto de relajarte, porque solamente es un día. A veces nos levantamos con la intención de solucionar toda nuestra vida en un momento. Y tú no puedes solucionar tu vida en un momento, pero puedes solucionar tu día. Así que como dice San Mateo, dedícate hoy a la fac que el día de hoy te trae, que mañana ya te traerá sus disgustos, ¿no? Es una cuestión de actitud y de centrar la atención en el momento presente. Y entonces pues te levantas y, bueno, pues mentalmente te dices a ti mismo que la vida que tienes y con lo que tienes que lidiar en tu vida es lo que tienes que lidiar hoy. Y te empiezas a fijar en todas las cosas bellas que te rodean, porque, hombre, segura que las hay, tus hijos, aunque te den la data. Yo tengo una cosa muy bella que me levanta por la data. Tus hijos al final de la data, ¿no? Es decir, no sé, la luz que entra por la ventana. Es decir, que hay muchas cosas bellas que si uno hace el acto consciente de poner la atención en ellas, pues las ve, porque están ahí. Lo que pasa es que a veces estamos tan metidines en el pingui, 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 y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que... Tengo, 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 no, tengo. Cuando estés haciendo, hazlo. Y con que lleves una agenda es suficiente. O sea, para saber lo que tienes que hacer a cada hora, pues una agenda hace el papel, no hace falta que lo tengas en la cabeza, ¿no? Ni hace falta pensar cómo vas a meter la primera marcha horas antes de meterte en el coche. Ya cuando te metes en el coche ya metes la primera marcha, ¿no? Y entonces esa actitud del buenos días al día, desde que te despiertas en la cama, hasta que estás luchado y listo para empezar el día, pues te pones en esa actitud, en una actitud de decir buenos días al día, pero que incluye buenos días a tu mujer con una sonrisa, buenos días a los niños con otra sonrisa, de venga, que tenemos todo un día hoy. Es decir, de... cada uno vive en sus circunstancias, unos viven solos, otros viven en familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno en su modus vivendi, digamos, pues tiene una manera de expresar una actitud que simplemente te disciplina, es algo así como disciplinarte a levantarte con el pie derecho. Porque cuando te levantas con el pie izquierdo, y lo sabemos por experiencia, y te dejas llevar, y te levantas así un poquito torcidil, y te dejas llevar por eso a la mitad del día, no hay que te aguante, realmente, ¿no? Entonces es un acto consciente por las mañanas, de respirar, de cuando te duchas, estar consciente, pues, del agua cayéndote, en la piel, del aire que estás respirando, y simplemente de todas las cosas que te vienen a la cabeza, pues dejarlas pasar, porque realmente te estás preparando para vivir el día, todavía no ha empezado. Entonces, realmente conviertes el acto de levantarte en una meditación. Estás, digamos, haciendo esa acción de despertarte en atención plena. Estás poniendo toda tu atención en que el sistema, digamos, egoico, o el sistema identitario, que por las noches no está, porque tú por las noches no estás a cargo, no, el que pasa a estar a cargo por las mañanas, se podría decir, que hay un ente dentro de ti, que se hace cargo de ti por las mañanas, porque por las noches cuando estás durmiendo, se está haciendo cargo del mecanismo otra cosa, tú no estás, digamos, ni dirigiendo tus sueños, ni nada de nada, ¿no? Entonces, hay algo que toma, podrías, esa es la experiencia, el que hace, el que decide, el que tiene que arreglar, el yo, y tus anhelos, los anhelos, todo lo que constituye esa identidad a la que nos despertamos, bueno, pues tiene un día para vivir, tiene un día para para vivirse plenamente, tiene un día para para ir en la dirección que vaya, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues te lo tomas con calma ese ratito, es decir, con calma quiere decir en estado meditativo, no te dejas digamos, no te dejas asaltar por los pensamientos, y a los pensamientos simplemente, durante ese tiempo los estás dejando ir, porque estás poniendo tu atención, pues ya te digo, en los niños que te vienen a decirle buenos días, en el olor del jabón, en el calorcito que hace en el baño, o en el agua caliente, en la ropa limpia que tienes para ponerte, y antes de empezar el día te sientas y idealmente haces una meditación, realmente si queréis profundizar, digamos, o adoptar esta disciplina de una forma efectiva, lo ideal es al menos hacer una meditación de 20 minutos al día, y es más fácil encajarla por las mañanas, e incluso mejor, porque la mente está más, viene del sueño, entonces la mente está más aquietada, si quieres, está más, estás más íntimo contigo mismo, y además te prepara para el día, ya empiezas el día con una condición que va a hacer todo más fácil, es decir, el ideal en esta práctica es al menos una meditación sentado de 20 minutos al día, aparte de todas las otras pequeñas prácticas que hacemos, ¿qué otra cosa has hecho además de buenos días? Yo es que, yo intento hacer toda la otra, no, lo hemos ido hablando, yo intento hacer toda la otra meditación, lo que pasa es que no consigo no dormirme, es decir, ah, bien, 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 bueno, eso no pasa nada, es que me duermo, bueno, no pasa, no pasa, vamos a ver, vamos a ver, te habrás fijado que te duermes y tienes un descanso profundo, sí, que es un sueño profundo, muy restaurativo, eso pasa y te seguirá pasando durante 3 semanas más o menos, si eres regular en las meditaciones, pasa durante más o menos 21 días porque se producen unos cambios hormonales, sobre todo, aumenta mucho los niveles de melatonina a la meditación, esto está estudiado fisiológicamente, ¿no? Y entonces, eso te da somnolencia, es decir, es normal los primeros 21 días, si sois regular y meditando, que paséis esos primeros 21 días con una somnolencia que te hace quedarte dormido cuando meditas y que se mantiene durante el día, es una somnolencia que se mantiene, pero eso es hasta que el cuerpo se reajusta, es decir, realmente estas técnicas producen cambios neurofisiológicos hasta anatómicos, es decir, está estudiado y claro, eso lo percibes tú, lo percibes, esos cambios se perciben en cosas como esa, entonces es normal, no te preocupes, si te quedas dormido pues te has echado una siesta muy profunda de estas que te restauran y eso es, la meditación y el dormir se parecen mucho, y luego las prácticas con los pensamientos, eventos agradables, sí, la práctica que tuvimos esta última, no la que no me tiene así la estoy haciendo y bastante bien, la verdad. Buenos días. Buenos días. Decidme los nombres porque claro, no tengo tanta buena memoria. José. José. Yo soy Lozano. Lozano. Bueno, yo a raíz de esto he recuperado el hábito de hacer chikung por la mañana y bueno, como es una práctica de respiración activa, me viene mejor por la mañana porque me activa y si estoy haciendo no toda la noche pero si yo bastante menos estoy meditando por la noche, no me duelo. ¿Con qué técnica? ¿Con el mantra o con la bella? Con el mantra pero sin repetirlo, no es el AIMS. No, 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 yo cuando digo el mantra me refiero al Ananda. Al Ananda. Por cierto, El Enklin Ananda. El Enklin Ananda. El Pranayama mantra. Pues he recuperado el Zafu, también te instituto un Zafu para meditar hace un tiempo y lo tenía prestado y lo he recuperado. Y bueno, si estoy intentando en momentos puntuales del día tener más conciencia de lo acelerado o de tal y intentar encontrar cuatro respiraciones para ver acallar un poquito. Habéis hecho la práctica esa de la pausa alguno de vosotros lo de hacer unos pranayamas en el momento que estás ¿habéis notado que con nada con un pranayama simplemente jimma quietas? Bueno, cuatro respiraciones. Cuatro respiraciones. Incluso en clase cuando estás a punto de pegar o no sirve porque te callas hace seis, cuatro respiraciones y los niños ven que estás callado estás esperando y los niños se callan tú estás meditando de repente tú van a caer y cuando terminan de hacer las cuatro respiraciones los niños se han callado porque ¡Sí, profe! ¿Estás esperando que os calléis? Es verdad, estoy esperando que se callen pero además he hecho mis cuatro respiraciones para volver un poquito a... Y en ese sentido eso pequeño stop eso Es decir, una persona que practica estas técnicas los niños además que son muy perceptivos notan el estado psíquico entonces tú entras en estado de calma y los niños los notan y les 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 llega yo además es que tengo excepto hoy que vengo de estar mal porque es una semana un poco complicada tengo una voz potente por naturaleza me traje el alta voz cuando es chiquitito y a mí me pasa lo que los niños están acostumbrados que realmente cuando las cosas se les va de madre este profe levanta algo para mandar a callar cuando en vez de levantar algo para mandar a callar yo hago así y me callo y los niños inmediatamente se rayan y dicen espérate aquí te ha pasado una noche está mal está mal está mal está mal a la boca que te calle y entonces bueno ya te digo me está fundiendo muy bien para que la clase se venga abajo y para que yo también encuentre un momento de stop perfecto Jaime bueno yo creo que ya te han comentado pero esta semana o esta semana está siendo muy complicada para nosotros en concreto esta es la tercera sesión de formación entonces añadimos cosas a veces supone no tener tiempo ¿vale? no obstante yo ya profundamente en la primera o en las primeras sesiones yo tengo adquirido un hábito nocturno no soy el único desde la otra vez que hablamos con Harry a mi por ejemplo de noche me resulta muy muy sencillo haciendo un rato de silencio interior de información entonces me está viniendo muy bien pues distintas técnicas que estamos aprendiendo aprendiendo aquí lo que pasa yo me preocupa si no digamos con la palabra de Dios efectivamente vamos a ver por ejemplo tú que o las personas que tengáis si alguna persona aquí tiene digamos la costumbre de rezar o de tener o hacer oración de algún tipo la meditación le viene muy bien porque si tú meditas antes y entonces tu oración es más profunda porque la meditación te encuentra en un estado de quietud de silencio interior y entonces tú puedes hacer una oración mucho más profunda entonces y da igual de qué religión tú puedes orar a Cristo a Krishna al Buda las oraciones estas son iguales como quien dice entonces los que hagáis oración pues simplemente la meditación la haces antes porque te ayuda a entrar en una oración más profunda eso es la otra cosa que iba a contar yo me noto como más concentrado valorando más las cosas espirituales siempre las ahorro pero en este caso como más alerta más centrado y también creo que eso que este curso nos genera un poco de estrés debería ser lo contrario pero cuando termine el curso yo creo que lo vamos a valorar más todavía porque vamos a tener una serie de instrumentos dependientes hombre yo creo que es importante que os toméis esto como algo que es para vosotros es decir que hombre vamos a ver mucha gente paga mucho dinero para venir un fin de semana a aprender a meditar donde yo enseño a meditar y lo podéis mirar en la web entonces y lo que vais a aprender os va a servir de una forma práctica y entonces bueno estamos aquí unas horas pero no lo veáis como trabajo ¿eh? ese es el problema intentar verlo como que estáis aprendiendo una cosa que os apetece aprender vamos porque realmente esto esto funciona si lo practicas si lo practicarás si realmente lo haces tuyo en el sentido de que lo practicas y dices ay que bien me viene estoy más más tranquilo estoy eh he recuperado el chikung es decir ves que te viene bien para ti para tu vida personal es decir me relaciono mejor me comunico mejor eh no reacciono tanto y ¿sabes? entonces tomároslo como algo que simplemente vais a aprender a aportaros a vuestra vida para poder trasladar esas mismas técnicas y esas mismas cosas a los niños que estáis educando ayer eh estuvimos cenando Mike y yo y le estuve comentando a Mike que realmente lo que hacéis los educadores y supongo que todos sois conscientes eh es importantísimo porque estáis imprimiendo eh la concepción del mundo de la vida de las cosas eh a los que van a llevar este mundo dentro de 35 años es decir ellos y y las mentes todavía están vírgenes aquí les cogéis en infantil las mentes están vírgenes ahí puedes grabar lo que quieras eh tú fíjate lo que hacen los yihadistas estos que cogen a los niños y les hacen les graban el yihadismo desde pequeñín no sé si habréis visto algún documental de esto bueno todas las sociedades hacen eso claro depende de lo que grabes así te sale ¿no? entonces es una labor muy muy importante y y digamos y dar a los niños el instrumento de manejarse a su persona a su ser a a su experiencia de la existencia sus pensamientos sus emociones eh su comportamiento y y darles darles herramientas para para gestionar todo eso no sólo es muy importante sino que es esencial a día de hoy porque los niños hoy reciben tantísima tantísima información de tantísimos sitios que si no les enseñas a conectar con el corazón si no les enseñas a ver las cosas desde el interior si quieres desde desde esa calma interior nunca sabrán discernir porque no van a discernir porque le digas tú que esto es bueno o que esto es malo discernirán cuando contacte cuando su corazón cuando aprendan a escuchar a su interior a su corazón que les va a decir porque el corazón es naturalmente bondadoso por lo tanto desde ese punto de vista tomaros esto obviamente tiene una parte profesional que es que educáis os dedicáis a la educación que es también muy vocacional pero tiene una parte también personal de de para vuestra propia satisfacción y beneficio personal que es que vais a aprender unas cosas porque cambiar a un niño o modelar a un niño es fácil cambiar a un adulto es mucho más difícil el el pequeño yo cuando ya somos adultos ya está ya está muy sólido ¿no? y vencer a ese pequeño yo pues no es baladí pero bueno estas herramientas son suficientemente efectivas suficientemente buenas como para que si las practicas con una intención determinada os hagáis con una vida más plena con una vida más feliz con una vida más completa para vosotros mismos entonces considerarlo también como un regalo en vez de como una obligación yo soy Javier yo soy Javier curioso porque empecé como una obligación de hacerlo sin querer hacerlo intenta ver y ahora ya ha pasado a necesito hacerlo todas las mañanas ¿an las mías? sí no sé por qué y siempre he hecho lo mejor de poner el despertador antes lo tenía que poner y decía si me quedo dormido pues no pasa nada me quedo dormido pero ahora como que necesito hacerlo todas las mañanas o quizá 20 minutos y lo lo cumplo a la tabla y me viene vamos a ver si lográis una meditación al día lo ideal son dos es decir el estado ideal son dos esto es como todo es como un motor digamos la meditación es como la meditación se parecería mucho a limpiar el carburador de un motor es decir el motor eres tú la mente el cerebro pero la meditación limpia el carburador y hace que funcione bien entonces si le echan más horas limpiando te queda más limpio y si le echan menos horas queda menos limpio pero vamos con una meditación ya va limpiando con dos va mucho más rápido pues mira muy bien bueno yo soy Cristina y un poco más como lo que dices Javier por la mañana sí que es verdad que intento hacerlo de buenos días me viene bastante bien y luego también una práctica que me gusta mucho es la de poner el cuerpo en tensión luego soltarlo y eso lo hago bastante siempre lo puedo y también muy bien super bien son dos prácticas que estás haciendo y luego después de tensión de extensión haces la meditación con el mantra Ananda solamente tensión de extensión hombre pues lo ideal es que haces tensión de extensión tensión de extensión tensión de extensión entre tres y seis y luego te quedas con la respiración y luego introduces la repetición del mantra Ananda empiezas a repetir Ananda y mentalmente y llevas tu atención a como suena tu voz y te dejas llevar por el sonido de tu voz dentro de tu cabeza y simplemente te dejas llevar y entonces eso te mete en un estado muy profundo te va llevando en un estado cada vez más profundo y hace rompe por ejemplo hacer esa meditación al final del día rompe la inercia que traes de todo el día de todo el estrés del día porque vienes digamos del colegio de esta reunión de este padre que te ha puesto la cabeza hasta aquí etcétera etcétera y llegas a casa y si haces esa meditación nada más llegar rompes esa inercia y al salir de la meditación estás plenamente en casa que al fin y al cabo es lo que estamos procurando hacer estar plenamente allí donde estemos en cada momento en última instancia y entonces hacer esa técnica justo al llegar del trabajo es muy muy práctico muy muy bueno tú me habías dicho el nombre que no Cristina yo soy Silvia Silvia yo la que hago sobre todo la del buenos días y después de ducharme ya me siento y respiro y hago mis tres respiraciones tres respiraciones profundas pero no estoy 20 minutos no te pones a meditar ni con el trá ¿habéis aprendido el trá tak? ¿cuál es el trá tak? el trá tak la técnica con la vela sí sí el que voy a ir un mes pasado ¿alguien ha practicado el trá tak aquí? yo he cortado yo no puedo ir el trá tak voy a hacer un poquito de motivación el trá tak es la técnica que más efectos colaterales de estos positivos produce porque el trá tak lo que hace es actúa de múltiples maneras pero lo que si una persona practica trá tak lo que pasará sin que te des ni cuenta es que tu mente aprenderá a focalizarse sin esfuerzo una de las cosas que más cuesta es focalizar la mente porque un pensamiento nos tira en esa dirección o otro pensamiento tira en esa dirección otro en esta y entonces te cuesta mucho focalizar la mente en una sola cosa y el trá tak a base de practicarlo tu practicas el trá tak que es una técnica agradable de practicar y tu pues lo vas practicando un día otro día otro día otro día y cuando lleves unas semanas practicándolo no más unas 7 o 8 semanas de repente empezarás a darte cuenta que antes te ponías a corregir exámenes y entre que te ponías y no te ponías y lo hacías y no lo hacías te pasaban dos horas y ahora de repente te pones pum pum y no te has dado ni cuenta y has corregido el último examen y de repente te das cuenta por comparación porque te das cuenta no porque te te sientas más concentrado ¿no? sino que te das cuenta cuando ha pasado el tiempo por comparación como lo hacías antes y de repente verte que sin que te haya costado esfuerzo tu mente se ha focalizado sola entonces y es muy práctico eso es decir que practicar el tratak más que una obligación es que si lo haces luego eres más efectivo entonces esos 20 minutos que le quitas si quieres al día de por las mañanas hacer el tratak se convierten en que antes te llevaba 3 horas hacer algo y ahora te lleva hora y media entonces en realidad es una de las técnicas que cuyos efectos colaterales con respecto a lo que es la vida de hoy de que te requiere estar concentrado y focalizado y sacar las cosas adelante es una técnica muy práctica para eso por lo tanto os aconsejo que que lo intentéis hacer es decir que procuréis por lo menos durante el tiempo que dura el curso durante el tiempo que os lo pongáis porque así podréis ver los efectos en ti es un poco como decía Jaime Javier perdona Jaime vamos a tener que poner como decía Javier que al principio no lo quieres hacer o lo haces como por obligación pero luego te das cuenta de que que te va bien que va bien y es que va bien ¿no? entonces al principio te pones por obligación a hacer el trata pero después de haberlo hecho unos días te das cuenta que va bien que además ese día te ha ido mejor incluso ¿no? y entonces por eso os digo que la prueba del pudding the test of the pudding is in trial y así que es verdad que lo que comentas de hacer se pierde mucho tiempo en hacer muchas cosas yo ahora antes me agobiaba y pasaba de una cosa y ahora en el correo tengo que hacer observación y tengo que hacer aquí entonces muchas veces era bueno y entonces ahora voy a terminar una cosa hago otra y voy haciéndola así entonces antes me expresaba mucho más en ese sentido porque es ¿qué hago? no sé qué hacer voy a un poquito de aquí entonces entonces voy a cerrar voy a hacer efectivamente entonces me ayuda la verdad que me ayuda me ayuda con los alumnos me ayuda con mis cosas y como comentaste la primera sesión que tuvimos es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer no podemos estar pensando en hacer en una semana vamos a ir haciendo lo del día y después entonces eso sí que me ayuda porque no puedo hacer más efectivamente el día tiene lo que tiene claro y el Tratac por ejemplo el Tratac lo que hace el Tratac como técnica es que facilita que eso sea así porque entonces el Tratac desarrolla de una forma sin esfuerzo desarrolla esa capacidad de la mente de focalizarse sin esfuerzo y entonces empiezas a focalizarte sin esfuerzo en cada una de las acciones y antes perdía mucho tiempo y me iba saltando entonces eso por ejemplo si yo noto porque lo has dicho ahora y es verdad que yo digo voy a hacer esto voy haciendo esto entonces me ayudan eso la verdad es que me está ayudando me está ayudando bastante y es respirar respirar cuando también una vez se lo dije cuando tengo algo o el stop es entonces respira respira un día se pega en el colegio y me dicen mamá respira hay que respirar mamá hay que respirar y entonces de verdad que hasta para nosotros para nuestra vida nos ayudan esto tiene si es Alicia Alicia bueno mira Alicia, Silvia, Cristina, Javier, Jaime, López y José Luis claro se me van después del café nos sentamos somos profesores los comienzos de curso son siempre ah, claro es cierto lo tienes que explicar como funciona ok, bien soy Alicia mira yo el de buenos días a día lo hago pero yo he incluido un poco a los niños ah, muy bien muy bien y lo que sí trato ahora soy más consciente de lo que tenemos en nuestro alrededor ¿no? por ejemplo una puesta de sol cosas que nos hacen sentir felices y que lo tenemos y no lo apreciamos entonces en esa línea sí estoy trabajando con los niños con mis niños porque yo ella siempre estaba antes mira la luna habéis visto un ejemplo ¿no? cuando vamos en el coche cosas de estas que yo he ido incorporando un poco a mi vida con mis niños y luego sí que es verdad que he tenido de salud la semana regular y he estado muy cansada y no he dedicado todo el tiempo que a lo mejor ha requerido ¿no? en baja forma pero sí ahora lo que siento es que quiero y soy más consciente y veo que hay una una necesidad en mí bien, bien entonces estoy en ese punto ahora yo me alegro con mis compañeros cuando escucháis eso ojalá yo pueda todavía decir eso pero no estoy en ese punto todavía estoy en el que creo que que lo necesito y estoy dando pasitos y lo que dice Silvia es muy importante también yo quiero abarcarlo todo y si me tengo que quedar pues me quedo y entonces vivo en una cierta agonía ¿no? de llegar aquí y me dejo esto me dejo esto me dejo esto ¿no? y entonces ahora estoy empezando a valorar más pues el tiempo con los niños el tiempo con mi marido la salida y entonces paro un poquito y veo que hay tiempo para todo exactamente es un poco lo que decía Silvia y no sé y es que es ese camino ese es el esa es la disciplina realmente la disciplina es aprender a sacarle todo al día que tienes para vivir y a los niños y sabiendo que un día son 16 horas porque el resto está dormido o sea un día me he buscado todos los cuentos que tenía para los niños encontraba uno que era el del volcán en la barriga cuando como dice Silvia cuando ellos tienen falta de control de impulso de emociones o se enfada pues igual ayudarlos a regular y ya les digo yo nos cuesta a los mayores a regular imaginar a los pequeños entonces bueno pues ellos saben que a veces tenemos un volcán que hay que controlar para que no nos salga la erupción claro bueno a los niños esas técnicas la respiración les va muy bien a los niños les dices coge aire déjalo salir solo así cierra los ojines así y al niño a la tercera respiración el volcán ya se le ha pasado exactamente bueno pues ahí intentamos transmitir a los pequeños para que no les pase igual a nosotros es que fíjate Ramón que Alicia está encargada de la parte infantil y en infantil ya estamos trabajando con muchos ejercicios de mindfulness ayer hicimos uno que era somos leones y respiramos como los leones y era para verlo a todos respirando como los leones están los niños o los brutotes que son los leones más grandes y luego respiramos como hormiguitas y entonces estamos bien pues poquita a poco así lo ha pasado muy bien muy bien y ahora yo les decía en casa cuando llegáis decís como respiráis como los leones y como las hormiguitas para que poco a poco tan rica y entonces así van ellos y la verdad que lo van incorporando y digo venga vamos a respirar los leones y ya ellos saben o sea que poco a poco también muy bien bueno yo soy Lula buenos días buenos días yo ya practicaba a veces por la mañana e intentaba vamos lo he hecho hace mucho tiempo ya pero antes es muy temprano no tengo que poner despertador porque ya me despierto y la verdad es que lo necesito yo lo necesito y la mañana para mí es fundamental ella yo lo hacía también con los niños y ellos también han tomado esa disciplina y es verdad que desde que estoy haciéndolo ya más en profundidad con vosotros y demás durante el día intento ser consciente más de todo aunque lo era por la mañana ahora durante el día claro te tengo que decir la verdad que en el colegio es muy difícil es muy difícil solamente puedo sacar lo que dice Silvia que a lo mejor como tengo que atender tantas cosas intento focalizarme para el departamento de orientación ya tengo que atender muchas cosas y muy diversas May lo sabe y ellos también entonces claro sí que ahí he ganado a la hora de gestionar esos momentos y focalizarme un poquito más y sacarlo más rápido para mí ayer tengo que contaros lo que me pasó llegué muy agitada y digo y me llamaba mi hermana vas a salir hoy y yo no sé me llama un amigo vas a salir y tengo que parar tengo que parar porque fue un día muy agitado en el colegio tengo que parar me tengo que dedicar a mí entonces pensé en mí a comprar mercaduras tenía que comprar leche y comprar cosas básicas y digo nada dejo el teléfono no voy a plantearme el salir ni seguir con el ritmo tan rápido entonces me fui al mercadona y me fui pues en plan había poca gente tranquila pensando simplemente tengo que coger esto siendo consciente en todo momento pero porque necesitaba era como una meditación pero bueno es una meditación efectivamente es una meditación lo practiqué tan profundamente cuando fui a la parte para coger los olores para poner en casa que yo me gusta poner mis velas y cuando llego allí aquello por lo visto estaba desvaladizo yo iba buscando mi olor y mi color y mis varitas y cuando llego ¿qué me pasó? ¿me caíste? me arrepalé me di cuenta del suelo la verdad pero mi no te he enamorado me he encargado me llamaron bueno me iban a hasta ese punto me pasó y la verdad no le pasa nada no le pasa nada no le pasa nada si lo sigo tranquila me duele a usted antes de ponerte de pie me duele a usted me duele todo pero no bueno me pasó esto tengo un hematoma pues eso sí fui a parar paré pero luego me encontré con lo que me encontré pero bueno y eso yo también es verdad que yo todos los días salgo a pasear vamos a andar y lo suelo hacer ahora quizás un poco más consciente y es verdad que el trabajo muchas veces tiene que desacelerar y yo normalmente lo venía haciendo pero quizás ahora más consciente de todo y la meditación por supuesto que la hago tanto por la noche como por la noche bueno es que esos son los los chistes de la vida que si no no nos podríamos reír pero me dio muy bien ni me dio vergüenza ni nada me hiciste labiosa nada sin problema André André la verdad es que la mañana lo intento hacer igual que ya no suele ser 20 minutos como de rato temprano ya pues lo intento lo más tiempo posible pero suele ser 20 minutitos durante el día durante el día en clase en algún momento sí que he hecho pausa y me doy la vuelta y estoy intento estar tranquila un par de segundos lo que se puede y luego por la noche igual que José Luis me quedo dormida te quedo dormida ya es que ya acabo el día agotada pero 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 es bueno o sea no os preocupéis de quedarnos dormidos o sea es bueno quedarse dormidos y normal al principio y tienes un sueño no ya verás que no tienes un sueño muy restaurativo y la meditación al final lo que va a producir va a reequilibrar el ciclo de sueño o eso es decir si soy regular en meditando llegará el momento que os acostéis ponle a las 12 y en 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 el estado ideal abre los ojos a las 6 tú solo y como si no hubiera pasado nada simplemente estás totalmente relajado y descansado es decir en el estado perfecto no tienes ni sueños pero vamos que empiezas a dormir cada vez mejor y cada vez más profundamente y cada vez el sueño es más restaurativo y entonces como el sueño es muy restaurativo entonces ya no te quedas durmiendo meditando es simplemente un proceso de equilibrio ocurre durante un tiempo hasta que se reequilibra el sistema al final se producen cambios fisiológicos que que llevan un tiempo hasta que se estabilizan ¿no? digamos los las químicas diversas del cuerpo lo que sí que he intentado esta semana que ha sido como dicen todos una semana complicada con mi hijo que es un niño que tiene bastante carácter lo he intentado hacer con él un poco la respiración de momento estamos con las risas que no que no puede pero bueno voy a intentar seguir cuatro años ¿a cuatro años? sí cuatro años mira sí voy a intentar estar con él sí puedes intentar también ponle túmbale tú coges coges una una bolsa y te haces una bolsa así y metes arroz y tú le tumbas y dices mira vamos a hacer un experimento que te voy a poner esta bolsa en la barriga y vamos a ver y tú le tienes que poner algo que le motive vamos a ver si eres capaz de notar exactamente cuánto pesa la bolsa por ejemplo le puedes decir eso pero tú solamente la tiene que mover la respiración tú simplemente tienes que respirar normal y notar cómo sube y baja la bolsa y entonces le dejas ahí y y si le seduce el bien se engancha en el movimiento de la bolsa y el arriba abajo del abdomen y ya verás que le funciona prueba lo de la bolsa sí, sí lo voy a probar no, 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 no voy a probar para esto ok Andrea Sandra Sandra en inglés conmigo y la voz está conmigo y la voz es más fácil cuando lo hago en la mañana en la mañana y la voz y la voz me gusta la voz All the breathing Exercises I personally help me And I've started to do Breathing activities With the children Because when I arrive in the class Because I move from class to class Often the children Don't have a real transition So now we do Which is good for them And it's good for me Because I get about 2 or 3 minutes Every time I change classes Where the children sit down They put their hands on their lap They close their eyes Breathe through their nose And I tell them You need to listen to the breathing Listen to the sound that you make When you're breathing And it's interesting Over this week The difference already Because like we were Some at first They're all looking at each other But less and less Children are actually Opening their eyes And they know I arrive They don't even wait for me To say they know Now it's what we start the lesson with So straight away They go like this That's the best way To start the lesson And for me as well For the teacher And for the children For both I can calmly Put my Whatever I need to use While they Still have their eyes closed And we start And that's why we say Good morning To each other And then we start That's the best way To start the class It's the best way to start a class And I encourage you to go to all It's good for the teacher Because also the teacher Lo hace Lo hace con los niños Y el profesor Simplemente aprovecha ese momento Para focalizarse en lo que va a hacer Focalizarse en la clase que va a dar Y si quieres Como quien dice Entregarse a esa acción Porque enseñar Enseñar es un fluir Tú cuando estás enseñando Estás fluyendo De alguna manera Estás Es un fluir Es decir Enseñar es una De las actividades Más mindful que hay ¿No? Es decir Porque tienes que estar Mindful Tienes que estar ahí Tienes que estar pendiente De los niños Tienes que estar pendiente De llegar Entonces Si les aquietas Mientras ellos se aquietan Tú te devocionas a ellos Como quien dice O te preparas Para lo que vas a hacer Y desde ahí lo haces Es bueno para el profesor Porque vas a fluir mejor Y es bueno para los niños Porque van a quedar más receptivos Y es bueno para los niños Y es bueno para los niños Es muy interesante Antes Habíamos dicho Buenas tardes Y todo el mundo Dice Buenas tardes Cuando hacemos esto Todo el mundo Buenas tardes Me he feel that It's like They've come down Really In three minutes The changes That it creates In them And they start To know as well I said Well you know Yes we are going To calm down And listen To our breathing They actually say it So they started To understand What this is about As well So it's actually I've done photos To send to some Of the teachers So you can see But it's And I think That's where I actually enjoy A lot as well Because I can also Calm down from Let's say Year three To year one I gotta have That time to Readjust as well And start again Something Right So I haven't done that Good Thank you That's okay Hi I'm Rob And In the morning It's definitely easier And almost worse Then do it My children in bed Very early So I have More chance And Sometimes not 20 minutes In the morning But As much as I can get As much as you can get And sometimes The babies wake up Half your feet But I'm I'm finding that Instead of Shouting now In my classes I'm just taking A minute to stop And just Calm myself down And then I'm shouting much less Right And I think My patience Is It's bad Extended slightly Which is good Which is good I don't know I think it's working And I might try With My classes This week What Sandra's saying That before we start When I go in We'll calm down For a minute Because the transitions Are not good Between any class I tell you This is my advice In the schools That we have implemented This system All teachers do it The class starts By closing your eyes Breathing Could be a minute Or a minute and a half Whatever the teacher decides Because the teacher will say Now open your eyes Close Slowly Yeah, calm down I say Okay, now I'm gonna count down From five And when you reach one We can start opening your eyes Right So You can do it like that You can do it By saying Open your eyes Slowly You can do it You know Whenever it works Because the teachers move In the children's day Yeah When the teachers move And the kids are in that room All the time They have to stand up They have to walk around Sometimes they're out in the room But they need to stand up They need that They need to stand up They need to stand up But then getting them all sat down again It takes them all It can take a while Depending upon which class Which day Weather What they've just had So to start every class that way Might actually be Very special for everybody You will see how effective it is For you also Because it really Puts you in the position Of giving the class Centers your mind And you start from silence For a teacher It's one of those stressful times Here It's one of those stressful times Going into a class Asking the kids to sit down Yeah And it can take A long time And you're sitting looking Thinking Well that's five minutes of my class Gone Six And If they all did that To start with Yeah So it's just a training If you do it in every class Every teacher It will come the moment That you sit down You close your eyes And they know They have to do that And you just do that Until there is silence And then we'll get to the stage Where the teachers move And the kids sit down And are like that When they arrive And they won't Perhaps not That would be wonderful Well what do you think? No I mean Children need to move But Children also learn You know And you know If you do it every time Every time It comes the time That you go there Without saying anything You sit down You close your eyes And they You know You will hear the voices Noise Little by little Going down 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 Till it will disappear And then You wait a minute And then Open your eyes Let's start And then You start You know You really As you said It helps you To change the rhythm To readjust And they To readjust So it helps Both parties To readjust To readjust I will let you know How to readjust Mike Lo que yo noto más Y disfruto más Son Lo que has comentado Al principio De enfocar la mente En el momento Y las cosas Que estás haciendo En ese momento En vez de siempre Estar pensando En lo que viene Más tarde Durante el día Por ejemplo Eso lo note mucho Por ejemplo Siempre vengo Por la mañana A pie Vengo caminando Para llegar al trabajo Y cuando vengo Caminando por esta avenida Temprano En vez de pensar Ah, tengo que hacer esto Esto, esto En 15 minutos En 20 minutos Después la reunión Y tal y tal Veo el cielo celeste La salida del sol El aire fresco Por la mañana Y son cosas Que aprecio mucho ¿No? O un momento En una clase Cuando los chicos Están haciendo algo Y por la ventana Veo el sol Soy inglés Aprecio el sol Y el cielo celeste Y la luz Citar aquí Que es un entorno Privilegiado ¿No? Entonces No dejo de apreciar El clima La comida Estas cosas Que uno Saborea Y disfruta En el momento Lo noto más Cuando estoy Recordando Como son Y también En vez de hacer ejercicios Específicos Encuentro que Aprecio más Los remansos De paz Que necesito yo Que me hacen bien Por ejemplo Si llego a casa Antes de dormir Mis hijos Por ejemplo Acostarme en la cama Con ellos Leer un cuento Estar con ellos Mientras ellos Duermen En 15 minutos Y tener esa tranquilidad Lo aprecio muchísimo Que lo practicas En distintos momentos Del día Y las formales Que es sentarte a meditar Con la vela O con el mantra O con la respiración O con alguna De las técnicas De las diversas técnicas Un recorrido del cuerpo Etcétera Las técnicas Lo que Lo que hacen Es arreglar El motor De la mente Que es lo que utilizas Para las prácticas informales Es decir Que las técnicas Lo que son Es como tener El motor De tu vida A punto Lo que te dan Es tener el motor De tu vida A punto La mente La mente Se focaliza Con facilidad Entras En silencio interior Cada vez Con más facilidad Es decir Las técnicas Ponen tu motor A punto Y las prácticas Informales Las que se practican A lo largo del día Pausando en una clase O A un evento Lo que La que hiciste Y de los eventos Agradables Y desagradables Y otras Que vais a ir haciendo Son simplemente Que Tú con el motor Motor a punto Luego Como tienes que lidiar Con la vida La vida Al final Se trata De lo que haces Es decir El cuerpo Lo que haces Es el movimiento De los músculos Por lo tanto El cuerpo Cómo está tu cuerpo Lo que piensas Momento a momento Qué estoy pensando Y lo que sientes Y cuál es la emoción Que estoy teniendo Y entonces Hacerte el observador De esas tres cosas Sin juzgar Lo que está pasando Sino simplemente Observándolo Porque el que observa En realidad Es el corazón Y el corazón Ya discierne Es decir El corazón Discierne La mente juzga El corazón Discierne Y entonces Las técnicas Son importantes Por eso Praticar Las técnicas Propiamente dichas Es Como tener Un buen motor O tener Tu motor Siempre a punto ¿No? O sacarlo Mejor al motor De la mente Es el motor Con el que Trabajan Las técnicas Realmente Lo que me trae la duda Como estamos Habiendo muchas técnicas Estamos empezando Entonces ¿Quién es el que utiliza A ti A cada uno de nosotros? Pues tú ahora lo mejor Necesitas Tratak O tú necesitas Pranayama Mantra O tú necesitas Meditación con Mantra Efectivamente Estamos aprendiendo Demanda propia No Estamos aprendiendo Muchas técnicas Y yo os voy a dar De aquí a que terminemos Este curso Cómo se utilizan Esas técnicas Cuándo se utilizan Esas técnicas De momento Las estamos aprendiendo Y practicando ¿Eh? Y cómo se utilizan Cuándo se utilizan Y en qué orden Y de qué manera Sí, pero Tú por ejemplo Entiendo que Que nos tiene que demandar Y nos has dicho Antes Intentar probar Tratak Dos o tres semanas Pero yo conmigo No, no, no Tratak O quito meditación O quito No Todo no lo puedo hacer Porque Vamos a ver No, no Yo lo que quiero decir Es que aprendamos Cada una de las técnicas Para que Vamos a ver Yo las decimos Sí, pero es muy fácil Claro, mejor Todas no Hay que aplicarlas Durante la semana Vamos a ver Lo que habéis aprendido Hasta ahora O sea, pero si Se venían a hacer En cuanto a técnicas Es Desde que te despiertas Hasta que Haces la primera práctica De meditación Es una práctica De presencia abierta Si quieres Por ponerle el nombre A la práctica De estar presente Y delante del día Que vas a vivir Con Digamos Con una actitud Compasiva Si quieres Es decir Con una actitud Es decir De corazón Es decir Con autocompasión Una de las cosas Que nos pasa A los seres humanos Es que en vez De tratarnos A nosotros mismos Como a nuestro mejor amigo Nos tratamos Como a nuestro peor enemigo ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir Que a veces Haces algo Porque estoy un imbécil Como podía Zampar Tal Entonces tú Pregúntate alguna vez Si tu mejor amigo Hubiera hecho eso mismo ¿Qué le dirías? Bueno Pues dite Dite eso mismo a ti Es decir Trátate Con compasión Trátate Con 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 agrado Es decir Trátate bien Trátate bien Entonces En ese acto De presencia abierta Y tratándote bien Es decir Sin juzgarte Y simplemente Tomando conciencia De que Es hoy Es hoy Lo que tengas que hacer Solamente lo puedes hacer hoy Así que es hoy Déjate de Que tonterías ¿No? Y entonces Ponte aquí Porque es hoy Y con ese agrado Pues haces ese Buenos días al día Y esa es una técnica Que Tenemos Es decir Es de las que estamos practicando Después de esta técnica Hemos Dicho Vamos a hacer Por las mañanas Trátate Que es la de la vela Para entendernos Que Podéis también Hacerla Con un punto negro Os traeré Son unos pósteres grandes Así Con un punto negro En un círculo Lo que pasa Que para un adulto Va mucho mejor una vela Siempre que podáis Tener una vela Y mucho más agradable Y mucho más bonito Para los niños Utilizamos un punto Pero funciona igual Con un punto negro Que con una vela Y entonces Haces esa práctica 20 minutos Pero como Ha dicho alguien por aquí Más vale 5 Que nada Es decir Si la haces 5 Pues 5 Si solamente Tienes 5 minutos 5 minutos Luego empieza el día Empieza el día Y entonces Con respecto a lo que son Estas prácticas Es decir Con respecto a lo que es Lo que vamos a hacer De las prácticas informales Realmente Lo que vamos a hacer Es a poner Nuestra atención En esas 3 cosas Que define Nuestro día Porque nuestro día Queda definido Por lo que hemos hecho En ese día Por los actos Por las cosas que hemos hecho Por lo que hemos pensado Y por lo que hemos sentido En función de esas 3 cosas Así Transcurre nuestro día Y entonces Estamos aprendiendo Técnicas Que relacionan El cuerpo El pensamiento Y la emoción Y la emoción Que estoy sintiendo Entonces Aquí estamos Simplemente Hemos aprendido Unas prácticas Como la de los eventos Desagradables O de la pausa Esto Pero cuando haces una pausa Al final ¿Qué estás pasando? Estás poniendo Tu atención En el cuerpo Para empezar Al poner tu atención También tienes Unos pensamientos Porque haces una pausa Por los pensamientos Los pensamientos Eres consciente De ellos Y también eres consciente De la emoción Que te están produciendo Y de repente Eres consciente De que tú eres El dueño de eso No eso El dueño de ti Y entonces Estamos aprendiendo A gestionar Esas cosas Con pequeñas prácticas Hemos hecho estas dos Vais a ir Haciendo distintas A lo largo de ¿Eh? Y luego Cuando vuelves Del trabajo Es decir Os parecerá Una tontería Pero mucha gente Dirá Hombre Es que yo Cuando vuelvo Del trabajo Que si están allí Los niños Que si están allí No sé qué Que si no puedo hacer esto Que si no puedo hacer lo otro Pues Os reto A hacer lo siguiente Tú Hacerlo Os reto A que lo La prueba del pudi Tú Llega del trabajo A casa Y diría Estoy haciendo un experimento Darme 15 minutos Bueno O 20 20 minutos Lo es lo ideal Y haces La tensión De extensión El mantra Ananda Y luego Estás en casa Y encontraréis Que realmente Haciéndolo así Realmente estás en casa Porque Si no Parte de ti Está en el trabajo Todo el rato Y no termina De estar No termina De estar en casa A mí La práctica que yo hago De noche Lo que me ayuda es Haber planificado El día Para el día Si yo no quiero Tener esos pensamientos Recurrentes De tengo que hacer Tengo que nacer Y tal Y lo entiendo La habitación Es observarlos Dejarnos pasar No intentar detenernos Pero claro Son pensamientos Muy recurrentes Porque realmente El nivel de Estrés O de rutina Que nosotros Temos establecido En el centro Es importante A mí realmente Meditar Sin haber planificado El día Previamente Antes de Antes de Yo me he dado Mis clases El día anterior E incluso He planificado Las cosas Que yo pendientes Más allá De las clases Eso me permite Cuando medito No necesitas estar Mentalmente No tengo que recasar Los días Antes de meditar Bien Y entonces Los pensamientos De tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Que los has quitado Porque te has organizado Todo el día Bien, bien, bien La práctica Que tú propones De llegar Del colegio Que tienes todavía Me ha quedado pendiente Me ha quedado pendiente De laboral Y tengo pendiente Tengo pendiente Tengo pendiente De lo que te queda Toda la tarde Por delante Con los niños Te llena de pensamiento Que claro No tienes que tener Pero estar ahí Si tú llegas A tu casa Con el tengo pendiente O haces La planificación Y tengo pendiente Por delante Claro Pero si O haces La planificación En ese momento O no termina Ni estar planificando Ni estar atendiendo Por eso A mí la práctica De meditación Que mejor me va Todo el mundo Estaba tirando Por la mañana Pero a mí la que mejor me va Por la mañana No me ha quedado Por la noche Cuando yo ya he planificado Por la noche Ya al final del día Digamos Claro Y entonces No me estoy dando dormido Porque no me estoy dando dormido A pesar de que estoy muy cansado Pero sobre todo He planificado mi día No tengo pensamiento recurrente De todo lo que tengo que hacer Porque he organizado el día Bien Entonces Te han liberado En cierta manera De esa planificación De ese tal Y no tienes esa cantidad Al final Al final Vamos a ver Al final Cada persona Tiene su idiosincrasia Y Digamos Cada persona Es individual Es como Las instrucciones En meditación Son como ¿Cómo se sienta uno En meditación? Pues confortable Y establemente sentado Y eso significa Distintas cosas Para distintas personas Para unas personas Es de una manera Para otras de otra ¿No? Mientras estés Confortable Y establemente sentado Esto es un poco lo mismo Mientras lo hagas Yo lo que pasa Es que por experiencia Vamos Yo les digo Yo he trabajado En Yo he sacado Dos empresas a bolsa Trabajaba En En Palo Alto Allí En Silicon Valley Y he vivido Una vida De Como es Además El trabajo En Estados Unidos Que allí Viven para el trabajo O sea La vida es Trabajar Triunfar No hay otra cosa Y Y Y entonces Bueno Pues tengo dos hijos Y en aquellas épocas Eran pequeños ¿No? Y vivían allí Conmigo Y además Soy padre soltero En el sentido De que bueno Pues mi mujer Por causas De salud Pues no No estaba No podía estar ahí Entonces Yo lo hacía siempre Yo llegaba Claro Llegas con el tal Con este que has tenido La reunión Con este que no te da No sé cuántos Con todo El tengo que El pendiente No sé cuántos Y entonces Si nada más llegar Meditas Rompes esa inercia Y pasas hasta el Pero cada uno Tiene su idiosincrasia Es decir A ti te vale más Hacer la planificación Antes Es decir Pero vamos Como consejo Yo lo hacía Y me venía muy bien Es decir Por propia experiencia Cuando tenía Mis hijos Porque si no Estaba en casa Pero mi mente Estaba En el de la bolsa En el abogado Que me había dicho Esto En no sé cuántos Y ni me fijaba En los niños Ni les hacía caso Y además Como los padres solteros Tenía que estar allí ¿No? Y entonces Les acostumbré Bueno Les acostumbré Desde pequeños Porque Nacieron Y yo meditaba O sea Que entonces Sabían Nacieron con ellos Entonces nada Yo llegaba Y perfectamente sabían Que yo lo primero que hacía Me metía en el cuarto de meditación Siempre he tenido un cuarto Para meditar Estaba allí Mis 20 minutos Y luego salía Y estaba en casa Realmente Y estaba en casa Y la meditación Te rompe La inercia de la mente Es decir Una vez Que te haces Adepto a la meditación Y la practicas Con regularidad Esa inercia Que lleva la mente Se rompe Y pues Es planificar igual Pero Te quiero decir Cada uno Tiene su idiosincrasia Esto sobre todo Lo importante Es practicar ¿Alguna pregunta más? ¿A qué hora tenemos el café? A las 11 A las 11 O sea En 5 minutos Bueno Pues entonces Como no hemos empezado Con una meditación hoy Porque Un programa Vamos a terminar Con 5 minutos De meditación Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer hoy Una meditación De 5 minutos Que simplemente Yo os voy a hacer Vamos a poner la atención A la respiración Y voy a hacer Un recorrido del cuerpo Esta es la típica práctica Que también podéis hacer Con los niños Sentados Y que podéis hacer Sin que nadie Os la dirija Simplemente Haciendo los mismos Pasos vosotros ¿De acuerdo? Pues ahora empezamos ¡Gracias!